En un mundo con cientos de culturas y billones de personas, hay infinitas historias que contar. Ese es el objetivo de Wide Angle. Vea la serie documental que cuenta las historias más sorprendentes. Wide Angle. Los viernes a las 11.10 entro en DEME. Sevilla por fuera, chileno por dentro. Porto por fuera, colombiano por dentro. Madrid por fuera, Argentina por dentro. Solo DirecTV tiene más de 2.000 partidos de fútbol que son europeos por fuera y latinoamericanos por dentro. DirecTV. Nadie te da más en fútbol. Todo el esplendor del mundo natural. Sus milagros y sorpresas. Desde las planicies del África hasta el jardín de su casa en Naturaleza. Naturaleza. Martes y jueves a las 6.05 centro en Veme. De costa a costa. Nueva York. Houston. Dallas. Chicago. Los Ángeles. Premios Juventud. Conectados contigo. El 21 de julio. Por Univisión. Una ciudad. Dos formas de vivirla. Sentirla. Celebrarla. Y jugarla. El derbi. Dos equipos. Una ciudad. Un ganador. Atlético de Madrid versus Real Madrid. El 2 de diciembre en exclusiva y en HB. DirecTV. Te cambia la vida. Fue miembro de la banda más innovadora en la historia. Es Paul McCartney. En vivo desde los estudios Abbey Road en Londres. Desde los grandes éxitos de los Beatles hasta sus nuevos temas de hoy. Disfrute de lo mejor de su galardonada carrera. Escenario. Paul McCartney. Caos y creación en Abbey Road. El domingo a las 9 de la noche en BEME. Comienza el midseason de la NBA. No hay vuelta atrás. De aquí en adelante solo quedan los mejores. NBA Patch. Solamente en DirecTV. Oppenheimer presenta. Controversiales entrevistas y debates acalorados. Oppenheimer presenta. Los sábados a las 6.5 Centro en BEME. Premios Juventud. La fiesta más grande de este verano. Con todas las estrellas en un solo escenario. Gerard Ortiz. Prince Royce. Pitbull. Natalia Jiménez. Larry Hernández. Daddy Yankee. Mike Eterroni. Fanny Lu. Y Bolo de Italia. Rey. Ricky Martin. Dylan y Lenny. Luis Bonsi. Joe Montana. Y el Rey Romeo Santo. Premios Juventud. Conectados con Pitbull 21 de julio por Univision.